Unas imágenes, señor director, ahí mismo, la 7, la imagen número 7, es del ex administrador de The Norte, Julio César Correa. Esta imagen muestra al ex administrador, esto fue en este fin de semana pasado, cuando miembros del Ministerio Público, de la Fiscalía y de la Policía, añadieron a su casa con una orden del juez Vargas, que lleva el caso Antipulpo, caso de corrupción, donde se dice que el principal cabecilla es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina. Esta vivienda fue allanada, él fue detenido, fue llevado y luego fue liberado. Vamos a escuchar su abogada, señor director, para que ustedes sepan qué fue lo que sucedió realmente según su abogada. Vamos a ver, señor director. No han encontrado nada, porque vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas, que establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez. Cuestión que no es así. Duraron desde las 5.30 de la tarde hasta las 1.43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón. Y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez y a ningún proceso que se esté conociendo en el PEDCA. A medianoche procedieron a traer la unidad canina para detectar si encontraban dinero en efectivo o algún elemento ilícito y no fue encontrado. Procediendo, el Ministerio Público junto a sus agentes a retirarse de esta casa y dejar al señor Julio César en libertad. La presencia de la DNCD, ¿qué desempeñaba? La presencia de la DNCD era justamente con la unidad canina para ver si encontraban alguna sustancia controlada. No tiene nada que ver con la administración de Ede Norte. Absolutamente, nada que ver con la administración de Ede Norte. Les repito, la orden de allanamiento con la que vinieron a esta casa fue otorgada por el juez Alejandro Vargas y era porque se entendía que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina y se le demostró que esta casa no es propiedad de Juan Alexis Medina. Licenciada, si usted dice que el móvil era para saber si esta propiedad era de Alexis, entonces, ¿por qué estaban buscando otra cosa? Porque ya el simple hecho de presentar un documento que decía que la casa no es de esa persona, ¿por qué siguieron buscando otras cosas? Bueno, porque la orden dice que quieren buscar documentos societarios, quieren buscar CD, quieren buscar equipos tecnológicos y nada de eso encontraron en esta casa. ¿Se le vincula al ingeniero Julio César Correa al formar parte del equipo de los pulpos de Juan Alexis Medina? Bueno, no, porque la orden con la que vinieron a esta casa, les repito, dice que está vinculada a Juan Alexis Medina Sánchez y el señor Julio César Correa nada tiene que ver con el proceso que se le está siguiendo al señor Juan Alexis Medina Sánchez. Licenciada, hay muchos medios que han publicado de anoche que está Correa preso, está detenido. No está detenido, se encuentra en su residencia, lo hemos venido a visitar temprano, estamos aquí desde las seis y media de la mañana y el señor se encuentra en perfecto estado y no ha sido arrestado. ¿En ningún momento le pusieron esposada? En ningún momento fue esposada. ¿Sale una imagen? Fue tratado, fue tratado, de hecho, correctamente por los fiscales que vinieron a esta casa a hacer el allanamiento y no hubo ningún... El encargado de Norte, Cuesto, le ha hecho serias acusaciones a Julio César Correa en el sentido de que compraron vehículos alquilados, dejando abandonados los vehículos que estaban en buenas condiciones. Se habla también que Correa se ha enriquecido de manera ilícita, que todo eso puede ser parte de un proceso. También se habló como que Correa intentó salir del país y que fue impedido. ¿Es su versión en cuanto a eso? Sobre lo que vinieron a buscar en el día de ayer, nada de lo que usted me está planteando dice esa orden. Esa orden dice que vinieron a esta casa producto de que esta residencia está o es propiedad de Juan Alex Medina Sánchez. Pero es cierto que tiene impedimento de salida. Y no es así. Y no ha respuesto a esas acusaciones que se han hecho en un medio. Hasta donde tenemos conocimiento, impedimento de salida no es así. Bueno, miren, ¿qué yo quiero resaltar sobre esta situación? Este gobierno del PRM ha hecho muchas cosas buenas, positivas, y se le ve que el presidente Luis Abinader quiere hacer las cosas correctas, a pesar de que él no pensó, su equipo nunca pensó en la vida que le iba a tocar gobernar bajo las circunstancias de una pandemia, de un problema económico, de una situación difícil, para eso no había manual ni plan. Imagínense ustedes, un gobierno, un presidente que nunca había sido presidente, una serie de políticos de su gabinete que nunca habían estado en la función pública, ya con eso es difícil gobernar, los primeros años, imagínense ustedes a este ingrediente, el que tenemos con la pandemia y el tema económico. Además de una rumba así de expediente de corrupción del pasado gobierno, hace todavía mucho más difícil gobernar. Pero, por todas esas variables, el equipo de gobierno, de asesores del presidente Luis Abinader deben de pensar bien los pasos a dar. Hicieron el ridículo. O sea, pusieron el ridículo al juez Vargas, que dio la orden de allanamiento. Pusieron el ridículo a la Procuraduría General de la República, encabezado por la magistrada Germán, y por los fiscales, y en el Berenice, y me fue el nombre del otro. Wilson Camacho. Wilson Camacho, gracias a Veloz. Es ridículo. Porque, como decimos en buen cibaeño, amagar y no dar. Amagar y no dar. Un bulto, una vaina, llana, que cuando viene a ver, yo no sé si, si el ex administrador de la lotería, el señor Julio César Correa, es serio, no es serio. El ex administrador de The Norte. Yo dije lotería, ¿en qué es que yo estoy yo mismo? Sí. Él es bien mentira, no me parece. El ex administrador de The Norte, yo no sé si es serio, si no es serio. El de la lotería también, hay un oliva ahí con una botella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene a ver, digo yo, estoy ya entrando en el campo de la especulación. Julio César Correa, ex administrador de The Norte. Cuando viene a ver, tiene su casito por ahí. Ustedes saben que hay unos expedientes que se están investigando sobre la familia de la ex primera dama, Cándida Montilla, que es el clan de los Montilla, que se especula por ahí que hubo actos de corrupción con The Norte. Se habla de que este ex administrador no puede justificar ni siquiera los vehículos y las viviendas donde vive. O sea, eso estoy especulando, porque no lo conozco, ni sé de su forma que hizo a dirigir The Norte. Pero entonces, ya con este llenamiento que le hicieron, que según su abogada no encontraron nada, nada de nada, pero ya lo pusieron en alerta. Ya ese señor puede, en caso de que tenga alguna cosita por ahí media extraña, ya ese señor pone todas sus cosas en orden. Entonces, deben de saber los pasos que van a dar, porque van a perder la credibilidad. Jenny Berenice, Wilton Camacho, la misma Miriam Germán, la misma magistrada Germán. Entonces, van a poner en tela de juicio que no están haciendo las cosas a nivel profesional e investigativo, sino a la ligera. Que con eso hay que tener un poquito...